Hola y bienvenidas, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. En el video de hoy vamos a hacer una nueva prueba de producto y esta vez es el turno de la marca Organics o OGX para el cabello rizado con aceite de coco, así que bueno, pues vamos a ver qué tal funciona. Perfecto, y vamos a dar inicio leyendo lo que nos dice el sitio de los productos, las botellas, ya que en esta parte vamos a ver qué es lo que nos promete que va a ser por nuestro cabello, las descripciones, etc. Y bien, acerca de la colección para cabello rizado con aceite de coco, nos dice que es una mezcla inspirada en una isla tropical con aceite de coco, miel dulce y aceite de cítricos, creando un dulce escape de los rizos no definidos para volverlos flexibles y brillantes como el mar. Esta fórmula ayuda a nutrir el cabello, crea ondas y reduce el frizz para obtener rizos perfectos que huelen tan bien como se ven. Tengo el shampoo y de la misma colección la crema para peinar, lo único que cambia es el acondicionador porque en el súper no pude conseguir la línea completa y me traje este con aceite de coco milagroso que contiene aceite de coco, esencia de tiare y extracto de vainilla, pero me pareció muy similar en cuanto a los ingredientes y ya que este promete una fuerza extrema y para un cabello dañado, me pareció una buena opción. En cuanto a los ingredientes recordemos que estos productos son libres de sulfatos más no de siliconas, contienen agua, cloruro de sodio, aceite de coco, miel, aceite de limón, extracto de naranja, glicerina y ácido cítrico. En cuanto al acondicionador que es de una diferente colección, extracto de tiare y extracto de vainilla, además del aceite de coco, la crema para peinar no contiene sal. En cuanto al costo de los productos, el shampoo lo conseguí por 123 pesos mexicanos aproximadamente y lo que me pareció increíble es que contienen 385 mililitros, lo que los hace bastante rendidores. El acondicionador lo encontré por 132 pesos mexicanos aproximadamente y la crema para peinar por 123 pesos mexicanos. Lo único malo de esta crema para peinar a mí me parece que es la cantidad, únicamente trae 177 mililitros y yo utilizo muchísimo producto y yo creo que ya llevo poquito, poquito menos de la mitad en tan solo 3 días. Yo creo que sí se me hace un poquito caro para la cantidad de producto que contiene la crema para peinar. Sí gente, pasemos a la prueba de aroma. Comencemos con el shampoo que es de la colección para rizos. Huele muy rico, es como un aroma dulce y obviamente el coco está presente. En cuanto al acondicionador, este huele más a coco floral. Este no me encanta tanto, yo creo que me gusta más el aroma de la otra colección. Pero tampoco huele feo, pero esa mezcla de coco floral no es como que mi favorita. Veamos si la crema para peinar huele distinto. Sí, creo que un poquito, esta huele obviamente más a limón yo creo que antes que a coco. Pero cuando te la aplicas el coco, el aroma se queda bastante presente. Ahora pasemos a lo que sería mi opinión de los productos. A mí los tres me encantaron. El shampoo se aplica muy bien, sientes que limpia a profundidad del cabello, hace buena espuma, huele rico, deja el cabello suave. Cuando te lo enjuagas no lo enreda. Realmente el shampoo me gustó mucho. En cuanto al acondicionador, desenreda muy fácilmente, hace un excelente trabajo. Desliza bonito. Cuando se enjuaga el cabello se siente suave, manejable, hidratado. Aunque yo creo que por el aroma y la diferencia de la miel que contiene la colección para cabello rizado, yo creo que volvería a comprar el otro. Porque este, el aroma no me encantó y yo creo que prefiero más la miel como ingrediente que el aroma y los extractos florales de este. En cuanto a los resultados de haber aplicado los tres productos durante todo el video, como pueden ver, es este. Yo creo que hay una forma bastante bonita, una definición que se ve presente, las puntas definidas. En cuanto a la crema para peinar, yo creo que le aporta una definición linda al cabello. Pero sí puedo sentir que se siente un poquito, un poquito tieso. Yo creo que la fijación para las personas que les gusta que esté ahí se puede ver en definitiva. Pero sí se siente un poquito durito y te deja esa sensación de como que de aceitito en las manos. Y si te aplicas en exceso la crema para peinar se puede sentir sucio el cabello como si te hubieras dejado acondicionador. Yo creo que en esta parte nada más es como de gusto, aunque también haciéndoles hincapié. Yo creo que la crema para peinar contiene muy poquita cantidad. Su textura es muy líquida y yo creo que sí utilizo bastante crema para peinar. Y yo creo que no me va a durar más que dos semanas y bueno, el precio de 123 pesos yo creo que no estoy tan dispuesta a gastar esa cantidad por tan poquito producto. Tomando en cuenta que el shampoo y el acondicionador tienen el doble de producto y cuestan lo mismo que la crema para peinar. Y de calificación le ponemos a los productos de Organics para cabello rizado con aceite de coco. Yo creo que les doy un 9, 9. Porque como les comento yo creo que la crema para peinar hace un buen trabajo, pero por el precio no creo que sea tan buena opción. Mis favoritos en definitiva fueron el acondicionador y el shampoo. Yo creo que tienen muy buenos ingredientes para nutrir tu cabello. Y hablando del shampoo, limpia tu cabello de una manera más suave gracias a que no contiene sulfatos. Sí es tu mayor necesidad o preocupación. Así que bueno, pues por mi parte es todo. Espero que el video les haya gustado, que les haya sido útil. Es lo más importante, si fue así por favor regalenme de editorio para saberlo. Eso saben que me ayuda muchísimo. No olviden comentar, suscribirse, visitarme en mis redes sociales para estar en contacto. Nos vemos en la próxima y que tengan una excelente tarde. Bye! Gracias por ver el video.